Hola a todos, ya todas, bienvenidos a mi canal, soy Irene y hoy tengo aquí a mi sister acompañándome así que hoy vamos a hacer un mega haul y como estos vídeos suelen ser bastante largos poneros cómodos, preparados, porque vamos a comenzar Bueno pues por fin estoy grabando con mi hermana Llevamos mucho tiempo sin grabar, sí Pero bueno en fin, a principio de la cuarentena Vamos a empezar por esto que me ha llegado hoy, me he comprado esta carcasa que es de este tono así verde que se me ha vuelto uno de mis colores favoritos últimamente y bueno pues esto es lo que me ha llegado de Aliexpress hoy mismo Ya vamos a comenzar por esta compra que ha sido algo inesperada, no era nada planeado Si se la aguanta tú la bolsa Ha sido todo porque hemos visto en escaparate, era un vestido Cuando he visto quien salía en el vestido, que lo ha visto ella Es que yo creo Nos hemos quedado así como, no puede ser Y hemos entrado como locas a mirar la ropa Entonces en SHM no estaba O H&M Entonces no estaba Entonces nos hemos ido a otro Y hemos encontrado esta Que incluso me gusta más también tengo que decir Mirar a mi Selena Gomez Es que es fantasía Me encanta Es fantasía, no puedo decir nada más Y ahora os vamos a enseñar lo que hemos comprado en el primer bar Que principalmente íbamos para dos cosas Y hemos comprado algo más Pero nos hemos portado bien Pero nos hemos portado muy bien para lo que solemos comprar nosotras Vale, me he comprado estas dos sandalias Estas en blanco Y estas en marroncito Son de estas que llevan mucho Y que son súper cómodas Y me he comprado estas dos Además están muy bien de precio 7 euros cada una Están muy bien de precio Estafa la vaquera Y de este tono también vaquero Son buenísimas Este pijama Que esto es lo otro que íbamos Íbamos por mis sandalias y por esto Este pijama Que es amarillo Y luego tiene este estampado del pantalón Cuando lo he visto Súper bonito Me ha extrañado que a mi madre A mi padre y a mi hermana les gustara Porque estos colores a ellos no les molan Pero les ha gustado Y 7 euros también Súper barato Y esa camiseta Que ha hecho mi hermana Mira que mona Y es muy sencilla Y lo bueno del blanco Que te he contado ¿Qué pone? You are amazing Y bueno lo último ha sido esto Que son estas pincitas Que sobre todo se usan en pasarelas O modelos y demás Que es porque Para que no se quede la marca De cuando Tú te peinas o algo Y quieres Por ejemplo esta zona Que se quede De cierta manera determinada Por ejemplo muy aplastado ¿No? Y no quieres que se te salga ni un pelo Pues te echa laca Gomina Lo que sea Y entonces te pones una pincita Para que mientras se seque Se quede fijado en esa zona Pero con estas pincitas Se queda marca Entonces para evitar la marca Se ponen estas pincitas específicas Ponen así Entonces no queda la marca Que se queda plano Pues me he comprado Que este paquetito Lleva Cuatro Cuatro Y yo lo buscaba como loca Lo he visto que se puede hacer con tarjetas Esas Voy enseñando todo De tarjetas Pues De esas De vas a una tienda Toma mi tarjeta Cosas así ¿No? Lo que pasa que Pues que no se queda igual Igual Pero yo iba buscando esto como loca Y por fin lo tengo Y es que no sabía como se llamaba Y efectivamente No pone ni como se llama Bueno y esto es lo que nos hemos comprado Nos hemos portado muy bien Ay mi vaso estorbo Bueno pues vamos a empezar Con orden cronológico Y vamos a empezar con unas que hicimos ayer Primero entramos A Primor No va deseando la cisteria Si porque Antes de No pude ir Luego durante la Tampoco Tampoco Y entre una cosa y otra Pues hasta ahora no había podido ir Fuimos la semana pasada Pero Había muchísima gente Había mucha gente Más de la que se debía En el momento en el que estamos Luego el aire acondicionado Al entrar Era horrible No iba Es que no va Cuando entramos ayer Igual No iba Pero fue un día de mucho calor Entonces estábamos incómodas Salimos rápido No vimos nada Ni compremos nada No compremos nada Lo primero que voy a enseñar Es este neceser Que nos lo regaló La chica que nos atendió Que es tipo Playera Es tipo toalla Y lleva esto Naranja Pero oye Luego Fue la locura Vale Compramos un montón de mascarillas Esta Que son estas De estas enteras Una para cada una Que es de colágeno Es que un euro Cada una Es que es Son negras Porque las tenemos en dorado Si Que se volvió loca Empezó a mirar Y se volvió loca Esta de perla Esta para hacer El juego Con la que tenemos De la Elsa Esta de caviar Esta de aceite De caballo Esta de granada Esto que son Como unos papeles Así de seda Que son parecidos A los papeles Con los que se envuelve Tabaco Yo no fumo Pero lo he visto Esto cuando estás Sudando mucho Y vas maquillada Te lo pasas así un poquito Quitas el exceso De grasa Y No se va el maquillaje Esta mascarilla Esta es para mi madre Para pies Esta mascarilla De Hull Para nuestro pequeño Eri Que sabéis que le Cantan las mascarillas Esta de glitter Que por favor Lo muero de ganas Por probarla O sea Hola Y por último Esta que es De un unicornio Y obviamente pues No era nada Unicornio Yo he comprado Otra de granada Por Luego me cogí Estos tres pintauñas Que es que resulta Que me ha salido Alergia A la semipermanente Entonces pues Pues no puedo Usar semipermanente Se ha quedado Ya todo Lo de la semipermanente Aún a ver No me he gastado Un dineral De ser mipermanente Pero bueno Me ha salido Alergia No puedo Es que no puedo Ni hacersela A ella Y me cogí Estos tres Este que es Un topper Así Se llama Mermay Collection Pues imaginaros Esos típicos colores Sirena Unicornios Cosas así Este lila Y este color nude Esta crema De manos Que como os digo Pues Tengo alergia A la semipermanente Y probé Hacérsela A ella Y se me resacaron Mucho las manos Y aparte que yo Me pongo mucha crema En las manos Y luego está esto Que lo veréis Que lo veréis En un vídeo Especifico Para esto Son estas tres paletas De Makeup Revolution No voy a deciros más Pero Lo que sí que os voy a decir Es que solamente Me iba a comprar Esta Y la verde Y resulta Que yo me iba muy triste Y estábamos con un amigo Con Adrián Y le dije A la paleta A la nana Adiós preciosa Y él en broma Dice No es para ti No es para ti Y una trabajadora Que estaba por ahí Me dice Perdona Es que he visto Que has cogido dos Y dice Hay tres por dos Y yo Entonces me la puedo coger Y dice Sí Y me ha salido Y me ha alegrado el día Y me cogí también La naranja Que También está en amarilla Pero en tienda Me he metido en internet Por curiosidad Y no está En venta En Primor Tiene que ser a través de La página De Revolution Y luego No sabíamos que hacer Así que nos fuimos Al Starbucks Y vi este vaso Yo bebo Con vasos así De pajita Y tenía ya que renovar El mío que tenía Porque estaba un poco viejo Y me cogí este Me gustó Muy bonito Amarillo Me gustó el contraste Amarillo Turquesa y azul Pues esta mañana Cuando me he puesto a comer Yo bebo Yo Lo que bebo es agua Básicamente Yo Coca-Cola No me gusta Y Fanta Muy rara vez Me he puesto agua Fría Y se ha puesto Donde estaba el agua Verde Y ha sido como No me lo esperaba Ha sido muy bueno Y hoy Hemos vuelto Al primar Así que vamos a empezar Con esa compra Vamos a empezar Por esta bolsita Y aquí está Básicamente lo mismo Las velas Yo me he comprado Esta De lavanda Lía Que por favor Que se me oiga a mi ¿Eh? Probando Probando MoniRB Del micrófono María se fue una mañana ¿En serio? Ahora nos hemos cogido Esta Ella se la ha comprado Y le ha dado igual A su hermana Menos mal Que Es De Especies De ámbar Esta también Que es de Vainilla Y patchouli Y esta De tropical pink De Raspberry Que no sé qué es Y manzana roja Quiero 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 Que se pare El tiempo Me han visto Esta camiseta Me la tengo que probar Que estaba en oferta Tres euritos Y me ha dicho Toma Irene Para ti Y yo también me la he cogido Y bueno Pues esta camiseta Es sencillita Blanca Con estas letras En resalte No están Están escritas O sea Están gozidas Bueno Me han visto Esto es Esto es top Que yo uso Para estar por casa Y hacer tonos así Lilas Y aparte Los uso mucho Porque Porque Ahora en veranito Pues te cambias Más a menudo Para estar por aquí Por casa Después me los he comprado Yo me he cogido este Que estaba de oferta Que lo voy a usar más en invierno Porque es más cerrado De aquí Sí Pero bueno Eso no me molesta Que este Estaba en oferta Primero lo rebajaron De Ocho a cinco Y de cinco Lo han rebajado A tres euros Me ha costado tres euros Y no está mal O sea Está chulo Sí Está chulo A ver He visto más bonitos Pero El de Fragas La vida Este bolso Que son de estos Que se llaman de mimbre Yo había visto ya uno Que me gustó más Que era así como alargadito Pero No estaba Y me he cogido este Que a ver Que sí que me gusta Obviamente Pero A mí me gusta más el otro Pero bueno Que no pasa nada Que me gusta este también Pero tú llevas crema No Tampoco llevas crema Llevas crema y eres Hemos cogido Esto para el olor En los armarios Y los cajones Y ya se ha cogido Ese olor nueva De lavanda La de mi vela Y yo estaría Los he probado Que me gusta mucho Más mascarillas Hemos cogido Esta de Aguacate Esta de coco Y esta de té Y Lo mejor del mundo En mascarillas De Harry Potter Uy perdona La emoción Es que Que faltaba Porque me hiciera Es que yo esto En la vida Pensaba que iban a hacerme Más es que No me acuerdo Que no había nadie Cuando he llegado Bueno He dicho a mi sister Por favor De estas dos El paquetito Creo que me lo había guardado De recuerdo Yo me guardé De la bella Si porque Es mi manera Y estas dos Hemos comprado Y esta que es Si no me equivoco Es la cara De la máscara Que se ponen los Que se me olvida Los mortífagos A mi también se me olvida Es un nombre Que conozco Que si alguien me lo dice Sé quien es Pero se me olvida Este pijama A mi me van los pijamas raros Es que soy rara Pero tampoco es muy normal Es de melón Es de melón amarillo Este es verde Y a rayas verdes Azules Amarillas Que estaría un poco rayada Si Y bueno Me he cogido estas sandalias Que estaban Esas ocho duras Se me han quedado en cuatro Son muy raras De ver Vale Pero quedan súper chulas A ver Vamos a intentar explicarlo Aquí Tú metes el pie ¿No? Y el talón Va cogido de esta Entonces Estas dos tiras Las cruzas Se quedan En X Aquí Delante Y así Quedan muy bonitas Son sencillas Parecen Pero luego quedan muy bonitas Y encima Me descuento Entonces como saben descontarlas Pues me he cogido otras Estas De Espartaco O Espartaco Valían a diez Y se me han quedado en cinco Son aviones Me he cogido Este pack De seis pendientes Me he cogido esta crema Que es vegana Y es para la noche La veréis A lo mejor igual Os hago un tutorial De mi rutina Este limpiador Que Esto Esto Es mi salvación De la cuarentena Y la mascarilla Me queda muy poco Esto es lo que yo Me he estado limpiando Durante toda la cuarentena Y aún sigo haciéndolo Mi cara Porque Con el tema De la mascarilla Las personas que tenemos La piel grasa Y encima Somos propensos A que nos salgan granitos Pues toda esta parte Nos hacéis una idea De cómo íbamos Era bueno En el sentido Que llevábamos la mascarilla Y no se veía Pero No era bueno Tener eso tampoco Entonces Con esto Todas las noches Me limpiaba Me limpiaba Una maravilla De verdad Así que si vais a limar Compraros esto Para limpiaros la cara Es una maravilla Hemos comprado esto Este tónico Para probarlo Pone que lleva AHA Que no se que es Y aloe vera Y Ácido Glicólico Es esfoliante Tónico Y preparación Para el maquillaje También ya os diré Exactamente Porque supongo Que dirá Que modo de empleo Tónico Efecto tersura De uso diario Pone aquí atrás Si miraré A ver Que indicaciones pone Y está hecho en Turquía Que no sé si usted La ha visto Y esto Y esto Donde se ha hecho Dublín Turquía A ver Me he cogido Ese champú A ver Se ha cortado La cámara Y no se O sea la cámara El vídeo No se por donde Se me ha quedado Pero mira Es un champú Hidratante Con Miel De manuka Y Aceite de algar La verdad Es que los champús Y los acondicionadores A ver Es un acondicionador No es una mascarilla ¿Vale? Mucha gente Se piensa que un acondicionador Es igual que una mascarilla El acondicionador Ayuda Acondiciona A desenredar Básicamente El acondicionador Es para desenredar Y para que tú lo toques Y lo notes suave Pero lo que realmente Hidrata el cabello Por dentro Es la mascarilla Pero no la de la boca Y la que te pones en la cara Si no lo puedes ver ¿Por qué le ponen La misma nombre A ciertas cosas? No Que tu mente No te la baje demasiado Mascarilla 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 Ahora son las tiendas Y de menos mascarilla ¿Y qué te dan? Un lápiz para las cejas Que me quedaba Muy 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 poco Y estaba sufriendo Y esto Que Es A ver Yo Eso lo iba a coger Por mi cuenta Pero he dicho ella Para las dos Y yo Bueno pues vale Es para los labios Las tres cosas Esto es un bálsamo hidratante Lleva también tinte Yo quería el que no llevaba tinte Pero no había Y esto Es Un Esfoliante Y un Leak Gloss ¿Esto? Ha dicho lo otro También es para los labios ¿Esto? A ver Y un Leak Gloss Y bueno Estas son las compras Que hemos hecho Entre ayer Y hoy Chicos Os voy a enseñar Una cosita Que tenía por aquí Desde Marzo O abril Creo que era abril Y es el disco De los Fize con Osamer Se me había olvidado Por completo Enseñarlos en su momento Y el otro día me acordé Y fue como No Tengo que enseñárselo A todos mis chicos Y bueno Es la versión de luz Que el normal Es esta portada Pero yo tengo esta Porque es la de luz Aunque ahora Han sacado Uno nuevo Bueno No es nuevo Sino que añade Una canción más El libro No tiene Nada De foto Hasta Que se abre entero Es mi look Mi Michael Que es un póster Me gusta A ver Yo esto no lo voy a poner En la vida Uno Porque se me estropea El libro Y dos Porque se me estropea El libro Yo estas cosas No las uso así Como tal Las sigo poniendo En su sitio Que para algo Es un disco Y Tiene que tener Su librito puesto Y bueno Pues Eso es lo que Quería enseñaros Bueno Bueno pues Vamos a Empezar Y creo que vamos a Empezar un poquito Vamos a llevar Un orden así Como por tiendas Marcas Y un poquito También cronológico Así que vamos a empezar Por Kiabi Esto No pensaba Comprármelo Resulta que fui Y no te lo has comprado Bueno Me lo han comprado Mis padres Resulta que fui con mi padre A mirar un pantalón de chándal Para mi madre Y Pasando por El pasillo Vi esto que estaba en oferta Dijo Ay mira que mona Y cuando vi que valía No sé si fueron nueve o diez euros Luego nueve Nueve euros Dije Mire la talla La quiero Me la probé Y pues me viene Es muy bonita Iré a juego Cuando lleve a Adrián El pantalón corto Es así de esta tela Tipo Lo que conocemos De toda la vida Como explorador Todo ese tipo de ropa Que se lleva muchísimo Este año Y yo creo que el año Que viene también Porque como no hemos podido Aprovechar la ropa Lleva aquí un bolsillo Luego lleva El cinturón Otro bolsillo Y la verdad Es que Tiene un tatu muy bueno Y el color Es este color Así como La fruta esta Que es como peluda ¿Me lo ha contado? No ¿Cómo va a tener color? Es verde Kiwi El kiwi Como un color kiwi Así que bueno Ya me la veréis En fotitos Porque yo esto Me la voy a poner Porque ella Tanto Este tipo de ropa Ella no se la pone Por ejemplo Una chaqueta vaquera Ella no le da utilidad Una chaqueta de cuero Tampoco Tú no le das utilidad Yo por ejemplo Sí Porque ella Como es más bien calurosa Ella la época De otoño Y primavera Y primavera También Pasa directamente De manga corta A Jerséis finos Porque gordos Tampoco usa O sudaderas También finas Ahora ya uso A manga corta O sea No O tirantes No pasa como yo Que sí que Paso De manga corta Tirante A Llevar Chaquetitas Tal Luego ya empiezo A meter jerseys Y empiezo Luego ya Con los jerseys gordos El abrigo Y ya voy bajando Al contrario Ella no Pañuelo, bufanda Sí, pañuelo, bufanda Guante de todo gorro Yo soy muy Muy Friolera Muy friolera Lo reconozco Yo ahora mismo Estoy en mi habitación Puedo tener el ventilador Apagado perfectamente Así que bueno Pues me compré Esta que es Tengo un puro de ganas Por ponértela Y esto Es más bien reciente Pero bueno Como es de la misma tienda Lo voy a enseñar Es simplemente Un pantalón De chándal negro Pero tiene aquí En los bolsillos Como un toque De brillo De tela así como brillo La cuerda De la cintura También llega Como brillo Y es Con el doble Así subido Y bueno pues Un pantalón De chándal negro Tampoco tiene Mucho misterio No Bueno Bueno ahora va El ceia Yo compré Esta camiseta Que es que Me la he puesto Con los mostazas Y lleva Esto trenzado De estas Que me gustan A mí Sueltecilla Y yo Ese mismo día Me cogí Estas zapatillas Estaban rebajadas Por 6 euros 7 Creo que eran 6,95 7 euros O 6 Eran 6 euros Eran 5 euros Creo con 90 y algo Bueno 6 euros Vamos a redondear En 6 y ya está Que si os fijáis Es tela como vaquera Y lleva todo esto Trenzado De esparto Y yo siempre había Querido tener Unas de esparto Y las encontré Estaban bien de precio Y como estaban De descuento Y eso pues Me las cogí Están muy bonitas Solamente quedaban estas En mitad ya eran para mí Y bueno Ahora es la misma tienda Pero no es de mismo día Lo hemos comprado Online Online Nos ha llegado Hace dos días Han sido pantalones Yo este Que es que lo llevaba hoy Que corto Y es Pues verde militar Va a caer y todo Luego El mismo El negro Es que está en la pecha Puesto Vale El mismo negro Tiene aquí Dos botoncitos Y luego En blanco Vaquero también Pero vaquero El blanco Tiene aquí como Como despeluchado ¿No? Sí, sí Que más gracia Y pues Es también Tipo Me hace un moratón Yo este vaquero Normal y corriente Un azul bonito Y ya está Es estilo Pitillo Podríamos decir Pero también puedes llevarlo De subido del tobillo Y hace estas flores Como si fueran también un poco huellas Pero son más bien flores Y hace este detalle Pero nada Es un vaquero normal y corriente Que también lo llevaba hoy Luego esto Me emociona mucho Es emocionada y agradecida Sí Y encima porque piensan los demás Es una suadera Que compré en H&M Fue de casualidad Fue el día que se compró ella ¿Esta camiseta? Fue el día que te lo compré Si fuese día El día que se compró ella esta camiseta Y yo las deportivas Entramos pues para mirar Porque estaba buscando unas mallas Y cuando lo vi fue como ¡Qué bonito! Y cuando luego vi la talla Fue aún más bonito Vamos a ver Hay que ser sensatos Yo Delgada no estoy ¿Vale? Entonces Me es difícil Que me parece algo indignante Hoy en día En la época que estemos Con la cantidad de gente Que hay como yo Que no haya evolucionado esto Y haya más tiendas Y más tallas Pero bueno En fin No vamos a hablar de eso No vamos a entrar en ese tema Esta suadera Aparte de ser preciosa Es de Justin Bieber Miradlo ahí Es la foto de la portada del disco Y es así como La típica Como si estuviera vieja Usada Y en una manga Creo que era Sí Está estos números Que también salen en el disco Y aquí pone Justin Bieber Y aquí pone Chains Bueno en fin Está súper chula La verdad Lleva capuche y eso Y es tipo Oversize Y con Y larguita No es cortida A lo que yo voy con esto Es que Tanto Justin Bieber Como sus Diseñadores La gente que se encarga De su equipo En diseñar este tipo de cosas Piensan En todo el mundo Totalmente Es la página de H&M Y están Todos los productos Tanto para tallas Normales Porque No digo que no sean normales Pero no es normal Ni lo suyo Ni lo mío Todos son cuerpos normales Pero para que me entendáis Y cuerpos de tallas grandes Entonces Esto es Tenía que decirlo Si no Reviento Es un ole Por Justin Y su equipo Porque Piensan en todo el mundo Y no discriminan a nadie Y todo el mundo Se puede poner su ladera Exactamente Bueno su ropa Así que Tenía que decirlo Y me muero de ganas Porque venga el invierno Y se nala Porque encima de estas calentitas De estas que te la voy Y estás así como Uy La razón por la que entré En la tienda de H&M A buscarme mallas Es porque la tienda Que yo iba a comprarme mallas Estaba cerrada Es M&S La han cerrado Y en Alicante No hay otra Me parece bien No Me parece horrible Espantoso Porque para una tienda que hay Van y la quitan Pero bueno En fin Entonces Pues tuve que comprarlo Al final online Y me llegan Me compré estas Y me han llegado ya obviamente Son negras lisas Me gustan porque Son bastante Gruesas En el sentido de que No te agachas Y Se te desaparece Todo lo que llevas Y tienes la felicitación navideña Y estas Tienen el detalle En el tobillo De estas cadenas Así que Y son bastante altitas Entonces pues Recoge muy bien Todo Pues eso También nos hemos comprado Que es este El disco de Flavio Que es de las dos Ha sacado Lo han sacado Con sus canciones Individuales O en pareja O grupal De OT Y pues Es nuestro favorito Y pues Teníamos que tenerlo Que guapo Es Mira yo me lo como Tiene una cara De hecho Morado Tiene una cara De pillín Es uno bebé Porque es uno bebé Si Y yo pues Ha sido hoy mismo Hemos ido al Carrefour Y hemos entrado De una vuelta Y de repente estaban Si no todos Casi todos los discos A tres euros A cinco euros A un euro Y yo Perdona Y estaba El de Aitana Y yo lo quería Por cinco euros Y yo Me lo compro Con la mami Y cuando llega la caja Me cobran tres euros Y yo Pues dejo Y dice Es que está otra vez Rebajado Y yo Entonces mi amigo Adrián Lo digo por si Aún está En oferta Y de correr Mi amigo Adrián Y dice Ah pues yo entro Y me lo voy a coger también Hemos entrado Entonces ha cogido El de Aitana Y el de Amaya Que es la ganadora De la edición De Aitana Y cuando llegamos a la caja Le dicen 3,90 Y yo Y los dos Por llevarse dos Le sale más barato O sea Le ha costado A mí me ha costado Tres euros uno Y a él Dos 3,90 Estaba Alfred Carlos Ray Natalia Alcunza Alvarez Bueno Ha ido muchísimo Julia Medina Lo que pasa que a mí Realmente A ver Carlos Ray me gusta Me gustan muchos Pero Bueno ahora vamos con Aliex El mundo Aliexpress Nos hemos comprado Los dos a la vez Muy bien Ese masajeador ¿Qué? Mat Masajeador ¿Cómo lo has dicho? Masajeador Masajeador Es una maravilla De la vida Para la cara Cuando vuelve así Sí, aquí Te coge la mollita Sí, sí A mí me gusta Pasarlo por aquí Es una maravilla Relaja un montón Y ayuda a la piel Yo me cogí Este Y el lo he pedido Aparte de que para ayudarnos A ponerlo en la embajadilla de tela Como es piedra Está siempre fresca Entonces cuando te echas una crema facial Te lo pasas Y entonces hace como el efecto frío Sobre todo En la zona de ojera Que es donde más Necesita ese efecto Luego yo Me he comprado Me he pedido Este Estas Limas Que son los tres tamaños Está grande Yo te la quitaré Mediana y pequeña En tono morado Y pues aún no la he usado oficialmente Nomás he tenido que limar Y luego Estas dos carcasas Esta de Harry Potter Es oficialmente la primera de Harry Potter Que tengo para este iPhone Y esta que la llevo Que es el relieve lila Y lo de la camarita También es lila Y esto es transparente Me he comprado esto Que vosotros preguntaréis ¿Qué es eso? Espera que le quito El plastiquito Esto Es para peinar Las pestañas No las cejas Cuando Mi hermana es que le dice las cejas Me dice El peinador de cejas No Esto es de pestañas Además Tiene una forma así No lo vais a ver Vamos Es que ni de coña Porque son Como unas púas muy chiquitinas Y están así En forma Así Curvadita Entonces tú esto lo pones así Pasas la peinada Y se te van los grumos Te quedan bien peinadas Cuando llevas Rimmel Y Este trípode Miquitín Que bueno Pues me sirve para un apuro Cuando a lo mejor Yo todavía por ejemplo Lo usé para grabar unos vídeos En TikTok Es una paña Cuando sí Cuando necesito poner el móvil En algún lado O a lo mejor por ejemplo Me voy de viaje Y necesito Por ejemplo Cuando hice Probando el rimmel Que ahora mismo llevo Lo grabé en Madrid Y no tenía donde poner el móvil Para hablaros Pues esto lo pones en algún sitio Y te hace la paña Y por último Este bolsito Que se lleva ahora tanto Que bueno Es enano Como podéis comprobar Pero es para Yo lo llevo Dentro Pues aquí llevo Mi carterita Y más Parece que este bolsillo Está hecho para La carterita que tenemos Hermana Y aquí pues Llevo el móvil Que esto pues se lleva ahora Y la verdad Es que Mucha gente dirá Para que lleves eso A mi no me caben las cosas Esto es pues Como de Un momento dado Que llevas El móvil Las llaves Y el tarjetero O tu cartera Lo metes aquí Y sales a la calle Y no tienes que cargar con bolso Ni historia Por ejemplo Vas a comprar Y no quieres llevar el bolso Porque Pues vas con esto Y vas más cómoda Aparte de que quedas buenísimo Y para las fotos Que era Y que se lleva Pues hace unos días Mi hermana vio que Susana ¿Qué más? Susana Una que fue a Hombres y Mujeres Y viceversa Y se quedó con Mayu Son la única pareja Que se mantiene De Hombres y Mujeres Y viceversa ¿Y mi favorita? Que Susana Megan Susana Megan Susana Megan Eh Subió Ella Usa esta marca Y subió Que había una oferta Que si comprabas tantos Te regalaban tantos Y bueno Mi hermana dijo Ay Pues yo debería empezar A usarlo Para Que me tengo que cuidar Un poquito Y aparte Pues ya tengo una edad ¿No? Y yo la mire así como Pues yo ya lo estoy usando Y soy más joven que tú ¿No? Pero bueno En fin Vale Entonces Pues se metió en la página Y se ha cogido varios productos Y pues yo me he cogido también Otros productos Esto es para la face Es cremas Y cuidados De piel De la cara Y bueno Pues si quieres Empiezo yo enseñándole Lo mío Total Esto es Yo también me lo he comprado Para las ojeras Es una cremita Que Pues nada Te echas un poquito Te golpeas con la yema Yo os recomiendo Que uséis Este dedo Porque con este dedo O este Incluso Son con los que menos fuerza tenemos Y esto hay que hacerlo Muy suavemente Entonces si lo haces con los otros dedos Pues le puedes dar más fuerte Pero si lo haces con este Y con este Tenemos menos fuerza Y nada Pues esto es para las ojeras Y esta Que es para la mañana Bueno es día y noche Pero yo Sí, sirve para dos Sí, pero yo la uso para el día Porque yo para la noche uso otra Yo también Y Pues eso Huele muy bien Huele a vainilla Compré la de noche Que solamente es la de noche Me compré la noche Que solamente es la de noche Verdad Yo me compré la de noche La que es para la noche El esfoliante ¿Vas a dejar usarlo hoy? Sí Que es de sandía Luego los productos de regalo Que era este Era el limpiado Bueno es que Yo realmente me compré La de día La de noche Y otra de noche Creo que fue Da igual Me regalaron el esfoliante Esto Y esto Bueno Esto es Da igual Yo compré y me regalaron Esto Esto es Limpiador Que esto cuando lo habla Cuando me termine lo otro Pues Lo usaremos Huele también súper bien Y ahora Vienen Voy a comprobar Que no quede nada Ahora vienen Los regalos De su santo Pero primero Vamos a enseñar Su santo Atrasado Porque yo le debía ¿Te cuantas años? Tres o cuatro ya Yo es que Vamos a ver Yo Ella me pidió una cosa Pero cuando me lo pidió Pues dije Yo te lo compro Pero no tenía dinero Entonces que pasa Que lo he ido retrasando Otro año se me olvidó Otro año le compré Una cosa diferente Otro año le compré Otra cosa más cara Al final que no se la había comprado Y este año he dicho Venga te lo compro ya Y me dejas en paz El mapa me erodeador ¿De qué? Me erodeador Ahora sí Es el más pequeño Porque al final es grande Donde me lo meto Y luego llevaba también El billete del bus Y el billete de plataforma 94 Que está al revés Pero no me vas a dar a mí No se me va a quedar la sister Porque yo realmente ya lo tengo Que ya me lo compro también Hijo, me encanta Luego de mis padres Hay un pupurri de todo Yo le dije Yo me compro De todo lo que voy Todo lo que quiero Y vosotros Te falta otra cosa Me falta ¿De qué? Del retrasado ¿Me faltan dos? No Del tu santo retrasado Te falta otra cosa Por enseñar ¿Cuál? Piensa Y también me compro Como regalo atrasado No sabemos si está Zavasso Es una maravilla Y punto De campanillo O sea Mirad esta belleza Mirad esta belleza Y mirad esta belleza Y el vestidito es purpurina No lo he usado No lo he usado Y lo de mis padres Les dije Que yo elegía alto Que quería cositas así pequeñitas Yo lo elegía Y pues De este año Aunque faltan dos cosas por llegar Sí El primer libro es este humificador Que lo quería Que le echas el agua Y el aroma Y pues sale así A humito Y pues Humificador Dice el nombre Sí Muy bien Muy bien Esta carcasa De Peter Pan Y el tatuaje De los mortis Ya me ha liado Tanto que ya El anillo El oro crux Y el chumbrero ¿Cómo? El anillo Esa maravilla Solo escuchar Dale más rápido Ahora Ya Es la caja de música De Harry Potter Me encanta Se me pone Y mi hermana Tenía CDs retrasados He de decir Que cuando apareció Aurin Todo mi dinero Se iba para Aurin Yo no Yo seguí fiel A mi Justin A mi Selena Y me ha sido fiel O sea fan De David Vali Y de Chenoa Y me compraba Todos los discos Pero cuando salió Aurin Pues hice una pausa Y claro Los tengo Acumulados Todos Entonces mi hermana Me ha comprado Tres de ellos Ahora solamente me falta Uno de David Vali De Chenoa Será la próxima Próximamente No lo encuentro No lo encuentro El de Lo iba a comprar también Pero no lo encontraba Tu edición Tú y yo Que encima es El de Con de poder Hijos Del mar Que esta es la leche Este fui al concierto Y el de este año En tus planas Que bocabirillo tiene Es decir Como moradito Es fusia Que moradito Igual mi ilusión Hola chicos Hoy Os voy a enseñar Tres cositas Que me compré ayer Va a ser una cosa rápida La verdad Porque Acabo de grabar el vídeo Que vosotros ya Habréis visto Sobre los labiales Y llevo Uno de ellos Que es este Y efectivamente Son los labiales Me he comprado Este fue en Kikos Estaba la promoción De te llevas dos Y te regalamos uno Obviamente Te regalan el barato Que en este caso Fue este Porque me cogí Dos gloss Que quería comprarme gloss Que yo gloss Es lo que pasa ¿No? Hace unos años No No se llevaban Y como tal Al no llevarse Pues apenas Vendían gloss Entonces Bueno Pues también Te llaman la atención Los otros Porque son los que traen colores Están De toda la gama De colores Que son los que se están llevando No se llevaban los mates Los fijos Pero Ahora se están llevando Mal los gloss Porque se están llevando Looks más naturales Y la verdad Que para mí También mejor Porque los labios Al tenerlos secos Pues sufren Con los mates En fin Me he comprado estos dos Que bueno Ya veréis La pigmentación Y demás En el tono 03 Y 21 Así que bueno Pues esto es lo que Os quería enseñar Y ya está Porque No me ha llegado Nada más Cuando me lleguen Más cosas Ahora las enseño Nos hemos comprado Papel para envolver Regalos Porque ya Viene ahora Mi cumpleaños No y aparte Que ya no nos quedaba Y de todos los sitios En los que hemos comprado En el Primark Porque Bueno No sé Podemos decir Primark Porque en Reino Unido Se dice Primark Pero en Estados Unidos Correctamente se dice Primark Así que da igual Como lo digamos Que se dice bien Por todas maneras No se dice Bueno pues Compramos este en Primark Porque es el que más nos gusta Tanto grosura de papel Como económicamente Exactamente Lleva 6 metros Este sirve a 5 Y ese 5 Y no pone el precio 1,50 Por favor 1,50 Creo que es más barato De lo que me cuesta en un chino Este vale 2 Y lleva un metro menos Por el brilli Brille Bueno Entonces pues nos hemos comprado Papel Porque nos hacía falta Y era este O Frozen No a ver A mi la Frozen No me molesta Ya pero Pero estos son más bonitos Me gustaban más Yo me he comprado Estas zapatillas Que son las típicas Las de tela Pero quería que no fueran de tela Que fueran Es que no es plástico Es que huele mucho a la citronela Pero es que Tengo que estar protegida Contra los mosquitos Me lloran hasta los ojos Cada vez que mueve el brazo Vuelen conmigo Podemos cambiar de sitio Me lloran los ojos y todo Voy a intentar no moverlo Vale Pues esta No se si es plástico Si yo creo que A ver Supuestamente es piel Pero esto es plastipiel totalmente Pues bueno En las que veía así Pues me has he comprado Chicos vamos a poner ventilador Tenemos mucho calor Así no acabamos De grabar Tenemos mucha calor Vale Si oís un ruidito Que empezará a oírse ya Es el calor que hace Y el ventilador de fondo ¡Mantarte de la piel! Gracias Estas en unas varitas Si yo estoy en otras varitas También me he cogido Estas dos de citas Que se las he cogido Y os digo pues Yo también me voy a coger dos Para el cajón de los cita uñas Yo tengo cosas dentro Que ahora os enseñaré En rosita Tengo negro y en verde Yo verde Gris Este Y no se si tengo algún color más Gris no tengo Creo que rosa tengo también otro Creo que gris no No es que este no es rosa Este es como más lila No es tan rosa como el otro Unas blancas Y uno de Coño Con Con dibujitos Este boli de unicornio Que ahora llegar aquí Lo ha cogido mi hermana Y me estoy dando cuenta Que está picado ¿Puede estar medio agachada? Míralo Que los están todos Sí puede ser Han hecho es como el culo Para valer dos seguros Todo hay que decirlo Pero queda muy bonito El boli Yo he dejado el boli 250 Para con caja Va protegido Donde los bolis Quedan muy bonitos Va protegido Quiero decir Que era ese más feo de todos Pero claro Es que le he diciendo Que le haces al pobre Me encanta el vídeo De ese editor Gryffindor Hombre feo feo no es A ver Pero los diseños de nosotros Es el más bonito Dice Nicolás Serpiente Sí Sagrado Casi tiras todo Mira la que se ha comido El póster del prima Es verdad Que contárselo a los papas La vio Un póster triangular De cartón Que dice Guarda la distancia Pues ya no lo ha guardado Y yo paso por al lado Y justo estaba en una estantería Dentro Así que ha sentido Todo lo que había Es una Está dando oferta Y son blancos Rotos Son blancos rotos Aquí tiene como estos Cinco ser Y son de tiro alto Y lleva todos Vamos a ver que tal Queda la vida A ti siempre Todo bien Si estás Esto también lo enseña ya Yo me compré Estas dos fundas Bajeras De sábanas Yo esas Para la cama Porque tengo una blanca Que ya está bastante viejecita Entonces Aparte De que ¿Qué? Mil pesetas Entonces yo que tengo Dos mil pesetas Muy bien Que yo tengo una blanca Que está ya viejecita Y de todas formas Con esas sábanas Me gusta más gris Entonces me he comprado Esta gris Pero ese combinador Os juro tiene que dar Me he comprado Algodones Que iba a gustar por esto Ya porque Me hacía falta Porque Bueno Lo uso mucho Para desmaquillarme Para limpiarme la cara Tiene aproximadamente Cien O sea Pueden colarte menos Me hacía falta base Porque tuvo O sea Base de maquillaje Porque tuve un pequeño accidente Y es que se me cayó al suelo Entonces pues Medio bote Más o menos Se me fue a A goto Se fue a el goto Dijo Go to the hell Y Se me Me quedé sin base casi Y esta Yo la uso La habéis visto muchas veces Yo la uso más Pues para diario No es una base Que me cubra demasiado Entonces para diario Una base finata No sé qué Pues a mí me va bien Y está de oferta Porque al parecer Quieren quitar La liquidación De las que hay Porque han sacado Un nuevo bote Y demás Dos euros Digo Para mí Que encima la mitad De precio Esto es un limpiador Que bueno Ya lo veréis Cuando lo use Que no sé exactamente Cómo se usa Pero bueno Lo miraré En el envase De las instrucciones Me he cogido esta crema Que es la que uso yo Para la noche Que me va muy bien Y entonces pues digo Pues me la voy a coger ya Porque a veces El primer vas Y están las cosas Y a veces vas Y de repente no están Entonces digo Bueno pues antes De que no haya más Pues me la cojo Y bueno Cuando ya deje de encontrar Pues me cogeré Otra diferente Iré probando Otra De otras marcas Y demás Pero mientras esté La voy a usar Porque me gusta mucho Esto que es un gorro Que yo lo uso Para cuando me ponga A ver Aquí la vena de peluquera Me ha salido Cuando me ponga Una mascarilla Que quiera dejar Bastante tiempo En el pelo Pues te pones esto Y luego bueno Pues aparte también Cuando te metes a la ducha Y no te quieres lavar el pelo Pues también No viene mal Pues yo me he comprado Esta monería Que es pues La típica diadema Que es para cuando Te echas la mascarilla Y todo eso en la cara Que no te vengas Para adelante Estaban estas toallitas Que Estaban de oferta Valían 1,50€ Y estaban a 1€ Y pues 1€ Dos paquetes Pues estas bastante bien Y estas toallitas La verdad Es que yo A ver Estas no A ver Es que realmente Vamos a hablar Con propiedad Son wispies Las wispies Son las que se usan De maquillantes O por lo menos Es lo que yo tengo entendido Se llaman wispies Yo tengo entendido eso A lo mejor estoy equivocada Pero bueno Yo las uso mucho Pues a lo mejor Me noto la piel Muy grasa La cara Entonces me la paso O cosas así Y la verdad es que Van bastante bien Para desmaquillarme Como tal Cuando llevo maquillaje No O sea A lo mejor cuando estoy Haciendo swatches Para los vídeos Pues también me la paso Y termino antes Que no estar ahí Con el algodón Y demás Pero para desmaquillarte Como tal Las toallitas Es como si fuera Un accesorio No solamente El componente principal Hostia Que malta de carabollo Entonces pues eso Es como un complemento Las toallitas Tienes que limpiarte Primero O con agua y jabón O con un desmaquillante bueno En fin Esto como tal Solo como A mi me he pasado Hace unos años Que yo he pensado Que esto era una maravilla Y no Me he dado cuenta Que la cara Que la cara Se queda sucia Entonces esto es como Un complemento Que si alguna vez Pues quiero desmaquillarme Y me paso una toallita Pues también Me serviría para eso Nos hemos cogido Estas gomitas Porque hemos visto Que no llevan Lo dorado De toda la vidi Si el gancho ese Que es para unir De un lado a otro Eso para quien no lo sepáis Las gomas Cuando os compréis Unas gomas para el pelo Compraros Mira os voy a enseñar Las otras que me he comprado Cuantas llevan Yo me he comprado Estos crunchies Estos crunchies Hay crunchies No veis Va redondito todo Yo me compro esto Porque aparte de que Queda muy bonito Pero ahora llevo uno Aparte de que son muy bonitos Y queda muy bonito Y toda la cosa No lleva Ningún enganche Esto que pasa Que el enganche Lo que hace Es lo típico Que lleva La goma Cuando se une De un extremo A otro Eso parte el pelo Es malísimo Para el pelo Por eso Cuando vas a una peluquería Y te hacen Una coleta No suelen Vamos Yo por lo menos Nunca He usado Una gomita de esas Usas las pequeñitas De plástico O usas las que son Un gancho En fin Usas mucho más Antes que eso Y es por esa razón Porque cortan el pelo Si tú usas Un ganchi Pues no hace ese efecto Por eso Porque está Por dentro Creo que si llegas A estar tocando Yo lo llevo La típica goma Lo lleva Por dentro Creo Mira aquí está el nudo No Lleva un nudo Lleva quemado Pero hubo unas Que sí que me compré Que sí que notabas El plastiquito Pero como va forrado No pasa nada Me he comprado Los scrunchies Yo me he cogido Esto de Harry Potter Que así te tiene Un unicornio Que es una funda Para el cable Lo tienes en el escritorio Y ahí enganchas El cable Un pañuelo Que bueno Pues yo obviamente A ver Se puede usar Desde el cuello Eso queda muy bonito La verdad A mí eso sí que me gusta Pero yo lo voy a usar más Por ejemplo Me hago una coleta El teléfono Es muy mono O aquí alrededor Y cosas así Y es muy mono Yo me he cogido este tono Porque tengo un azul Y yo reconozco Admito Que en invierno Llevo mucho azul Y mucho naranja Yo me he cogido Este paquetito De pinzas Que las que uso Cuando llevo el pelo suelto Hemos cogido Estos collares Del horóscopo El mío Libra Que lleva Libra En texto Y abajo El símbolo de Libra Que es el El asiste por Yo el de cáncer Pero el símbolo Del cáncer Es el No el del cangrejo Sino el que es como Un 6 Y un 9 Acostados El tatuaje Que tengo Libra Y luego me he cogido Este juego de collares En plateado Muy mono Llevo una perlita Llevo un circulito Y sería un triangulito Y luego me he cogido Estos pendientes Master Si te la pedí Yo me he cogido Este juego Que Si os fijáis Lleva este Como más Esto como más largo Lleva este finito Aquí colgando Lleva como más pedrería Más llamativo Luego también Estos aros En plateado Que llevan aquí Como también pedrería Que Bueno Que quieres Que queréis Que os diga Me han gustado Y este Que es un juego De varios pendientes Que le gusta mucho A mi hermana Obviamente a mi también Si no No lo hubiera comprado Que A ver Que os lo enseñe Mira Obviamente Pues este Y este Yo ya tengo Este pendiente Ahí Entonces jugaría Un poquito En ponerlo En otras zonas Pero vamos Igual que este No lo tengo yo hecho Pero vamos Que Está muy chulo Forma de ser A ver Tú ganaste la vida mía Ya no quiero Que te alejes Queda aquí noche y día No te alejes Tú eres mía También he cogido Este juego de paños Para la costa Muy bien Los tenemos en rojo La verdad que este es muy bonito Los tenemos en marroncitos Muy buenos Yo me he cogido Este champú Porque la sister Como es peluquera Me ha dicho que Hay que ir cambiando Cada enjuague de pelo De champú Entonces me he cogido este Que es de Granada No Rosa Agrape Algo de una fruta rosa Y guarana Y guarana Es que es tan simple Como pensar y analizar Cuando ves una peluquería Te notas el pelo muy limpio Porque Lo notas diferente Obviamente Aparte de que te lo está limpiando una persona Y ve donde tienes la suciedad Y te lo está lavando bien Porque Vamos a ver Hay que saber lavarlo Aparte de eso Es porque Te están Poniendo un producto diferente No está tu cuero cabelludo Adaptado al producto Que estás usando siempre Es un producto nuevo Igual que Yo recomiendo siempre Un neutro O diferentes neutros Yo siempre Yo lo que tengo Son neutros Puros neutros Porque a mi me gusta más eso Yo Prefiero un neutro Yo tengo caspa Tengo el cuero cabelludo graso Pero aun así Lo que mejor me va Es el neutro Porque tanto Los champús para caspa Y los champús para grasa Pueden hacerte El efecto rebote Y efectivamente Normalmente te lo hacen Entonces es mejor Un neutro Y si quieres quitarte caspa Te lo dejas unos minutitos Con el champú Y notas como Empiezas a cocerte Te tienes como un picor Y eso es que Te está levantando la caspa Para una clase así De peluquería gratis Perfecto Luego nos hemos cogido Este tónico La sister También se ha cogido ¿Dónde está mi tónico? No lo sé Aquí está Porque ya lo estamos usando Lo hemos probado Me roba el canal ¿Os habéis dado cuenta? Y como nos encanta Por si la próxima vez no hay Ya tenemos de repuesto Y esto Usamos ya de esta Del caracol Este de pureza Y limpieza Charcoal Charcoal ¿No está por caray de caracol? Ya usamos Esa base de carbón Un limpiador Entonces Hemos visto este que es Un limpiador también La espuma Pero no espuma No es como crema Que se hace espuma No Para con O con el foreo No con el foreo También lo se ha hecho Y ahora Nuestras mejores amigas Realmente nosotros La compra Tú dirías ¿Qué compra más en el primar? Bueno Si nos preguntan ¿Qué producto Compras más en el primar? ¿Qué sería? Mascarillas Las mascarillas Estas son individuales Para mí Que ya también las tienen Es una de labios Y para el pelo Que me falta una Ahí está abajo Abajo de los ragodoncitos ¿No me has ido? Ah, vale Estas dos son para el pelo Me ha dicho mi sister Y para los labios Por ejemplo Estas mascarillas Para el pelo Pues me las pongo Y me pongo mi gorro Toda noche Yo no Porque no tengo esta Sí, ¿qué tal? Nos ha salido lo valenciano Lo ha convertido en valenciano Claro, me cago Lo valenciano Porque yo valenciano no soy Yo soy alicantina Pertenezco a la comunidad valenciana Pero no soy valenciana Ni borracha de fin Bueno Ahí hay una equivocación Es como lo de latinos Somos latinos Porque hablamos Un idioma Que viene del latín Que viene del latín Como los italianos Los franceses Los portugueses Y no sé cuáles son más Y obviamente Latinoamérica La parte de El sud de América Porque son latinos Porque hablan Un idioma Que viene del latín Una clase De cultura De cultura Y entonces ¿Qué pasa? ¿Qué estábamos hablando? Ah, el valenciano Mucha gente dice Que como somos De la comunidad valenciana Somos valencianos Y no, cariño Aquí no hay un nombre Como tal De Ay, ¿Combia valenciana o valenciana? No La comunidad valenciana Pertenecen a la comunidad valenciana Y están Los italicantinos Los valencianos Y los ¿Cómo se llama? Los de castellón Castellonense O sea Me vais a matar Todos los de castellón Os lo juro Que me vais a matar Pero no sé Cómo se llama Imaginaos Que castellonense Pero No somos valencianos Somos de la comunidad valenciana Ahora una clase de Geografía Podemos continuar Es como cuando me ponen Alicante Valencia Perdona Ponerme Comunidad valenciana Bueno Una de hidratante Una purificante Otra hidratante Ya pensé hasta Traducirlas Es útil Era Es útil Es útil Es útil Da igual Moni No hace falta que lo traduzcas Luego lo veréis en el video de mascarillas Sí Tenemos El cajón lleno Pues más Yo me he cogido Este esfoliante Más útilmente me ha cortado De vitamina C Y naranja Que no sé cómo No puedo olerlo porque está cerrado Y esto que es un hidratante A ver ya me lo compré la otra vez Pero era diferente Yo tuve aquí una equivocación Yo lo vi en la página de Instagram De Instagram De Primark Y lo vi y dije Ay yo lo quiero Me puedes hacer con unas tijeras por favor Yo lo vi y dije Ay yo lo quiero Y cuando llegué al Primark El otro día Pues la última vez que fuimos Que hace ya tiempo Pues dije Ay esta me lo cojo Y me lo cogí Era así como un color salmóncito Y entonces llevaba un bálsamo Y como un gloss Y pues yo imaginé Pues Un gloss Pues No un gloss no Llevaba Perdona Te perdono Te perdono Un como un labial Y un gloss Y dije bueno Pues el labial Si que sabía que era Que es un esfoliante Y el bálsamo Pues el gloss Dije pues era para hidratar Luego del bálsamo Del esfoliante Y entonces yo cuando Llegué Pues me lo puse Tan no se que El esfoliante Y el labial No me lo puse El bálsamo No me lo puse Me compré Otro aparte En el mismo tono Que no era transparente Tiene así como un tono rosado Pero es casi Impeceptible Y dije bueno Vale pues si Que pasa Que el otro día Cuando probé el gloss Resulta que Creo que se llama Pompis Pompis Pompling Pomp Algo así Resulta que son de esos Que tienen como Un efecto Como si llevara Algo picante Tu te lo pones Y notas como te escuece Cuando comes algo picante Pues igual Es horrible Entonces eso es lo que Hace el efecto Es de que se te hinchen Un poquito De Youtube Hay una confusión Ese kit Era para Hacer los labios Y el que me he comprado Hoy Para hidratar Para hidratar Que no se Experimentes No se como va Ah vale Espera Para que no se gira No se está subiendo algo No hay nada No me hagas tonta Bueno lleva eso Que aún no sabemos Que es Y luego lleva Este lip De hidratación Que es una ampollita De un líquido Que bueno Te lo pones aquí En los labios Y te los hidrata Y esto si que es Lo que yo quería Pero vamos Que el otro tampoco Me viene mal La verdad Porque el gloss Tiene un color bonito Y a mi El primer impacto Si que fue como Ostras Pero ahora me parece Hasta agradable Mi hermana No se lo puede poner Por ejemplo Ahora Ahora Mira donde va Eh vale Nos ha costado Media vida Pero hemos conseguido Subir el producto Es como Como un brillito Lo he conseguido No se que es Un liquid lip scrub Bueno ya Ya os explicaré Que es cuando Lo usé El típico De Pintar a ver si De brillo Si o el El cacao Amor Amor Nunca te dejes De vivir Espera que se me ha sumido Mi corazón No digo que es de la mamá Digo que me va a pasar Maya Y ya está Amor ¿Eh? ¿Qué tal no? Sí, talé No, es turco No, no Musulmán Es musulmán Es que ya yo llevaba El El movimiento turco Me he cogido Estas dos mallitas En azul Marino Y en negro Son muy cómodos Me he cogido Esta camiseta rosa Con una rosa Esta verde Con una bicicleta Lleva, llévame En tu bicicleta Exploradora Pon ahí Exploradora Monila Exploradora Y amarilla El amarillo Lleva un follón Con el cable El amarillo He de reconocer Que a mí el amarillo No me gusta Pero en la ropa Por desgracia Me queda bien Es que me queda bien Ya me estoy adaptando A la citronela Sí A ver, ahora me he pegado Con mi postre nueva Se me ha pegado La canción Moni A ver Esto que viene ahora Ni a mis padres Ni a mi hermana Le han gustado A ver Yo quiero que os pongáis En situación No le queda tan mal Imaginaos Una camiseta de tirantes Por ejemplo Negra Que hace contraste ¿Vale? Imaginaos mucho Es esta blusita Se la he puesto encima De esa Y no queda mal Es esta blusita A ver Es que esto hay que ponerle Imaginaos Que pagar dinero Por eso Ya hay delito Que tiene estas mangas Así Muy de antiguas Sueltas Podríamos decir Y la cintura Pues también va Un poquito suelta Y ceñida En la cintura Entonces esto Imaginaoslo Una camiseta de tirantes Es que Cuando tú vas a comprar Tienes que imaginártelo Yo imagino Pero no la veo No lo veo Esto Tampoco les ha gustado Me han dicho antigua Hombreras O sea Imitan las hombreras Antiguamente Y luego me llama Ella y mi abuela Y los botones Son los botones Son los botones Que tenía mi abuela En la ropa Son los botones Que tenía mi abuela En la ropa A ver Es esta rebequita Tú misma Lo estás diciendo todo Bueno Es esta rebequita Que lleva Como veis Los hombros Es lo que dice mi hermana Están un poquito Así como hinchaditos Y es estrecha Luego Tiene un tacto O sea No os podéis imaginar Que tanto tiene Los botones Va toda agotonada Con estos botones Que es lo que decimos Son los típicos botones Así como Antiguos Pero yo creo que Antiguos no Antiguos Es el encanto De esta rebeca Y junto con las sombreras Y no es larga Es cortita Pero bueno Yo soy totalmente Consciente de ello Y me da igual Me gusta y me la voy a poner Ella frionera Eso es otra Yo disfruto con la ropa de invierno Pero es que también Me la pongo Ella Le puede gustar Todo lo que ella quiera Que no se la va a poner Me la pongo muy poco Yo soy tan friolera Porque Alicante No es una ciudad Que haga mucho frío Al revés Mi hermana frío por todos Al revés Es una ciudad Donde hace calor Hay muchísima Muchísima humedad Por lo cual La temperatura Y la sensación Sube más Estás todo el día sudando Pues yo Me tapo por las noches Hasta el cuello Con una sábana Y una colcha Ayer entré Y está la habitación Sin ventilador ¿Qué hace mujer Tú sin ventilador? Por eso os quiero decir Que yo soy súper friolera Para mí Lo que para Por ejemplo Y para mí agosto Es para lo que ellos A lo mejor es julio Y tampoco Porque tampoco Tengo tanta calor Como ellos A mi padre le digo Apágame el ventilador Que tengo frío Estamos comiendo fuera Y pon el aire Y el ventilador Y yo tengo frío ¿Dónde está la miel? Mirad Qué preciosidad Yo no me he podido resistir Y me dice No hay otra que te guste ¿Qué preciosidad? Yo me he cogido esta Me dice No hay otra que te guste Y digo Pues no Es la ceniz Parece campanilla Y todo A ver si es Tía o algo Mi familia lejana No te jode ¿Qué? Se parecen la verdad Y te entiendan por detrás Todo el rato Es muy bonita Lo que no entiendo Es cindelera 2063 Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Están dando por aquí abajo Activad la campanita Y nos vemos La semana que viene Aquí vídeos nuevos Todos los vídeos A partir de las 6 y media Y en WAPAD Lunes, miércoles y viernes Bye Adiós